nos encontramos en san juan de los lagos en la casa del fútbol de amputados del mundo en donde se llevará a cabo un evento en los próximos días y bueno para que les sigo diciendo vamos a la cápsula y bueno nos encontramos con benjamín que nos va a platicar un poco acerca de este evento que se aproxima benjamín qué es lo que va a ver aquí en san juan de los lagos qué tal sergio evidentes buen día lo que va a ver es tenemos un torneo donde aspiramos a elegir a los representantes de fenofa fenofa es la federación de norteamérica centro y el caribe que sería lo equivalente a concacaf en el fútbol tradicional para poder asistir al mundial que será en noviembre en estambul turquía para esto nosotros tenemos cinco países que están acreditados de los cuales tenemos que elegir tres representantes de fenofa los cinco países son eeuu obviamente méxico el salvador haití y costa rica entonces estos cinco países se darán cita aquí en san juan de los lagos del día 16 de marzo hasta el día 20 de marzo donde no hay finales no hay un campeón sino los tres equipos que hagan mayor puntaje en el torneo serán acreedores al boleto para representar a sus países en el mundial anteriormente ha habido un torneo con esta magnitud que estás hablando de es decir muchas personas involucradas cómo ha sido platícanos un poquito pues bueno realmente en san juan de los lagos en el 2015 realizamos la copa américa de fútbol de amputados con ocho países de centro y sudamérica posteriormente levantamos la mano en la guaf que es la federación este mundial de fútbol de amputados similar a lo que sería la fifa en el fútbol tradicional y nos dieron la sede del mundial en el 2018 si recuerdas justo donde pues estamos aquí en el mural que se hizo en ese momento y pues en este mundial participaron 24 países ahora la idea es que la sede pasa a turquía y necesitamos de todo el mundo pues elegir los 20 países que jugarán este mundial en noviembre para ello pues estamos realizando este torneo donde obviamente como san juan es la casa de fútbol de amputados del mundo así quedó determinado en 2018 por el apoyo que ha dado proana esta liga de fútbol de amputados pues lo primero es que acabamos de elegir el día 26 y 27 de febrero aquí en las instalaciones de santa lucía a nuestros representantes como selección mexicana estuvieron aquí participando se hicieron las visorías de toda la liga y bueno ya tenemos nuestra selección que competirá pues en este torneo será un torneo no como en el mundial no habrá partidos todo el día la realidad es que los partidos serán 7 y 8 de la noche dos partidos al día son solo cinco equipos pero el involucrarse de las selecciones el visitar las escuelas el visitar algunos centros que nos tengan a bien invitar durante las mañanas el compartir los amputados sus experiencias ellos vienen encantados de regresar a san juan de los lagos y con todo el ánimo y la idea de transmitir sus aprendizajes sus experiencias de vida y bueno pues obviamente la calidez de la gente de san juan que los recibió como en ningún otro país del mundo pues muy bien benjamín y algo que les quieras decir a todos nuestros televidentes pues nada más que estén atentos a las formas en las que tendremos que con esta nueva normalidad asistir y apoyar obviamente estamos preparando todo aquí en santa lucía para que exista la sana distancia los protocolos etcétera no queremos generar situaciones de contingencia sanitaria como sabemos que está que estamos expuestos entonces invitarlos a que participen será todo con boletos los boletos obviamente no tendrá ningún costo pero bueno garantizaremos que la persona que venga pueda sentirse cómoda tener el contacto con estos héroes de vida y bueno como lo hicimos en el mundial pasado pues aprender a vivir una vida que inspire muy bien nos vuelves a recordar las fechas benjamín claro sí los amputados estarán llegando desde el prácticamente el día domingo pero los juegos comienzan miércoles 16 jueves 17 viernes 18 sábado 19 y domingo 20 de marzo muy bien pues para que estén al pendientes pues muchas gracias benjamín y éxito en este evento muchas gracias y están todos invitados por aquí los esperamos pues es un placer tener este tipo de eventos aquí en san juan de los lagos y sobre todo pues conocer un poco a estas figuras que anteriormente han estado por estos rumbos esto ha sido todo por hoy yo me despido mi nombre es sergio nuñez